Música Regresamos a este programa La Vida en Tu Vida, estamos conversando con el Dr. Víctor Torres y el tema de hoy es Ciudades Estelares. Continuamos con este tema tan interesante de qué son las ciudades estelares, por qué tienen que ver con el cosmos, cómo nos impactan, cómo nos han impactado y cómo no las hemos vuelto a voltear a ver o solamente las volteamos a ver como de vez en cuando, ¿no es así, doctor? Sí, sí, porque no conocemos el cielo ni lo que está pasando. En el verano, cuando es la creación del mundo, en el cielo está la constelación de Orión arriba y para los mayas esa constelación de Orión era una tortuga, eran las tres piedras de la creación. Esas tres piedras de la creación se abren, se abre y de ahí nace, se abre, o sea, la tortuga de Orión se abre y de ahí nace el maíz, pero el maíz eres tú, el maíz es el hombre. Entonces, estas tres piedras de la creación están en realidad en el cielo en Orión y en el amanecer del 13 de agosto se levanta y cuando amanece se disuelve en la luz del sol. Entonces, ese es el nacimiento, ¿no? Entonces, esa imagen de las tres piedras de la creación va a reflejarse también en las ciudades, ¿no? Cuando tú ves el plano de Teotihuacán, en la siguiente imagen que vemos, el plano de Teotihuacán, que vemos que hay, ese corazón del cielo está ahí también, está naciendo y tú ves la estructura de la Vía Láctea, que es norte-sul, y ahí está de un lado el sol, que es la pirámide del sol, arriba de lo que se llama la pirámide de la luna está el ácido celestial y en medio está el corazón del cielo. Cuando vamos a la siguiente imagen con las otras ciudades, porque vamos a comparar las otras ciudades, vamos a encontrar que ese plano del nacimiento del mundo, del nacimiento del universo, está representado en el plano de Tenochtitlán. Como ves, ahí está una cruz grande y en el medio está naciendo el maíz, que eres tú, y también en las ciudades, es el centro de la ciudad de Teotihuacán, de Tenochtitlán. Ahí se ve mismo la misma cruz. Claro, y además es muy interesante porque cuando vemos el plano físico de las ciudades estelares y podemos voltear a ver la bóveda cósmica, pues prácticamente está como trazado, como si estos arquitectos de aquellas épocas, de estas culturas, no sé, hubieran reflejado lo que hay arriba y empezado a trazar las pirámides y hubieran empezado a trazar los templos y por qué va este templo aquí y no acá. Creo que tiene una relación prácticamente el por qué se puso la pirámide del sol en este caso de Teotihuacán, por qué más allá se puso la de la luna, la calzada de los muertos y las demás pirámides o centros ceremoniales que se tenían. ¿Sí es así? Sí, porque tienes tú una orden que está mandado por el cielo, ahí no puedes cambiarle. Entonces la segunda pirámide de importancia que es el ave celestial tiene que estar al norte, las grandes plazas tienen que estar al sur porque representan la boca del inframundo, las estrellas del corazón del cielo están en el centro, porque en el centro está Orión y está Géminis. Si tú vas a la siguiente imagen que es el plano de la ciudad de Monte Albán, las zapotecas, ahí se ha representado también la misma estructura. Entonces tú ves que una y otra y otra vez se representa este mito de la creación. Y en los mayas, en la siguiente imagen se ve en Palenque, que está un río que representa la área láctea y de ese lado, del lado que va Orión, están las tres pirámides más importantes que son las de la cruz foliada, el templo de la cruz y el templo del sol, el sol jaguar del inframundo, que representan toda esta misma historia pero en diferentes versiones. Creo que es la siguiente imagen en la que debemos ver. Pero ahí se están representando todas estas esencias de lo que uno cree. Entonces tú no puedes cambiar una pirámide a otro lado porque no va ahí, en el cielo no está ahí. No está ahí, no se ve reflejada. Y esta parte de todas estas ciudades estelares que voltean hacia el interior mismo, no solamente de la cultura, no solamente del cosmos, sino del ser humano. Porque creo que el ser humano aquí juega un papel sumamente importante en todas estas ciudades. Claro, porque es el ser humano o el primer padre quien separa, quien crea el mundo y la responsabilidad es de mantener ese mundo funcionando. Entonces el centro de las ciudades es el centro de donde nace todo, del centro de las tres estrellas de la creación, de las tres piedras de la creación. En la siguiente imagen podemos ver muy claramente que las tres estrellas de la creación están representadas en todos los hogares de las mayas, en todas las ciudades que hay, hay casas, en todas las casas hay comales, y las comales están soportadas por tres piedras. Esas son las tres piedras que representan el cielo y ahí se puede ser el maíz. Entonces este maíz que es tu alimento principal, o el arroz que es tu alimento principal en Asia, o el coco en Indonesia, o si es el trigo para las culturas del Mediterráneo, ese alimento principal se vuelve la divinidad. Entonces eso es lo que estamos representando en las culturas de Mesoamérica como una materialización de lo que traes adentro, es un reflejo de lo que está adentro. Además es muy interesante como las ciudades estelares es como armónico, un macrocosmos que es el cielo, un mesocosmos que es la ciudad, y un microcosmos que es el ser humano. A mí me llama mucho la atención cómo el ser humano en todas las culturas es un micro, y nos sentimos un macro. Sí, sí, sí. Si vemos a las pinturas de Teotihuacán, a los murales de Teotihuacán, las imágenes de las culturas teotihuacanas, mayas, papotecas, todo, pero en el mural de Tepantitla, que debemos ponerlo ahorita en la imagen, ese mural de Tepantitla tiene la representación del mismo cosmos de tres niveles, como está en la ciudad completa. Ahí vas a ver que tienes un nivel celeste, que tiene uno que le llaman el árbol de la vida, que está así lleno de flores, y luego tienes una cenefa, que tiene ciertos objetos en número non, en tres, y abajo tienes lo que le llaman el paraíso de Tlaloc. El paraíso de Tlaloc lo que tienes es una serie de imágenes que se han equiparado con personas que están en el agua, y luego tienes una montaña así medio azul-verde, que esa montaña azul-verde tiene seres que están nadando y todo. ¿Eso qué es, no? Eso desde nuestra perspectiva sería el paraíso de Tlaloc, porque lo estamos viendo como nos decía la cristiandad. Pero si tú lo ves desde el punto de vista del árbol cósmico, es una representación ahora en la pared de lo que está en toda la ciudad en cuatro kilómetros de largo, en Teotihuacán. Bueno, y además de esto, la numerología tiene mucho que ver, lo has mencionado varias veces, el tres, ¿no? Tres piedras, este... Entonces, las pirámides normalmente siempre estaban como en triángulo, de alguna manera. Algunas sí. Sí, los números son la codificación de ese misterio último del universo, la vida, te está diciendo que para entender el cielo tienes que contarlo en múltiplos de trece, como Venus, por ejemplo. Para encontrar a Venus y a Marte tienes que usar múltiplos de trece. Para encontrar a la luna tienes que usar múltiples de nueve, que son tres veces tres. Y para encontrar a las cosechas y a la tierra tienes que usar múltiples de siete. Entonces, estos tres números representan el modelo del cosmos, que yo te lo puse gráficamente como una ciudad o como un mural en Tepantitla, pero que en realidad son, si tú los simplificas, si es la verdad última, son números. Siempre son números. Siempre son números. Y algo que también me llama mucho la atención es el arte. ¿Cómo de alguna manera nosotros el arte lo vemos completamente diferente a cómo se ve en estas ciudades estelares? Sí, para nosotros una pieza de arte tiene valor intrínseco. El mismo objeto, un cuadro, una escultura es en sí el objeto de arte. Para Teotihuacán no, para Teotihuacán todo está articulado dentro de esta ciudad, dentro de su mural, está en un lugar específico porque representa una verdad celeste. Las pirámides de Quetzalcóatl, el templo de Quetzalcóatl, ahí mismo en Teotihuacán, tiene unas serpientes y la serpiente tiene de un lado una cabeza de Tlaloc y del otro lado tiene la serpiente. Esos son la tierra. Ese es el monumento de la tierra que te dice, tengo una cara de maíz y tengo una boca que se abre hacia abajo, que es del Tlaloc, y del otro lado está la serpiente y la serpiente se sale del plano de la pirámide. Es una cosa, desde el punto de vista plástico, maravilloso, pero desde el punto de vista psicológico te está hablando de algo que ocurre en el mar y que está saliendo así, está hablando de la tierra. Todo esto está codificado y hay que abrirse a los códigos que son. Claro, verlo de una manera diferente prácticamente, no tanto como el aquí hay una historia, sino hay más allá. Sí, por ejemplo, en el mural de Tepantitla hay uno que está identificado como el paraíso de Tlaloc en una de las diapositivas. Si la podemos tener, esa diapositiva nos está mostrando a alguien que le llaman el llorón del manantial. ¿Cómo crees? Es una persona que está así como de color, está medio deforme y tiene una voluta que significa las palabras que está hablando y esas palabras que está hablando están saliendo mariposas de por ahí. Lo que tiene ahí enfrente tiene unas milpas que son de dos tallos. Eso se llama Xolotl, que quiere decir monstruo, quiere decir doble. Y en la leyenda del quinto sol habla de que Xolotl viene, se tiene que sacrificar, ¿no? O sea que en Anahuasca se tiene que sacrificar. Claro. Algo que también me está llamando mucho la atención es que en estas ciudades estelares y en esta época hay muchas cosas que ver. Una es la mariposa, el maíz, la numerología, obviamente el sol, la luna, ¿no? Y cómo todo esto nos viene a nosotros a repercutir en esta vida actual. Porque no podemos dejarlo de lado, o sea, no es así de... Pues ya ese era el pasado y esas eran las ciudades estelares y hoy quedan ahí las ruinas, pero creo que hay más allá. Sí, hay mucho más allá. Que nos viene a impactar hoy. Pero en estos objetos que estás mencionando, tienes a la luna que se renueva, tienes a las serpientes que se renueva, tienes a las mariposas que se matan, que ocurre una transformación de renacajos a oruga y luego a... Digo, de huevo a oruga y luego a mariposa, ¿no? Tienes ranas también que se te tratan. Todo lo que te está hablando, el mural de Tepantitla, Teotihuacán, toda esta mitología te está hablando de una transformación. No está hablando de un culto a la muerte. Claro. Está hablando de la muerte como... O la calavera como la última máscara de algo que se te transforma siempre. Yo creo que hay que abrirse, hay que olvidarse un poco del culto a la muerte, como pensarlo más bien como que es el culto a la vida, ¿no? Que el mensaje de Teotihuacán es el culto a la vida, no el culto a la muerte. Claro, porque al final ellos también creían en esto de la vida después de la vida. Claro. Sí, el Popol Vue es eso. Exactamente, el Popol Vue. El Popol Vue es una historia distinta del mismo misterio que ocurre con el renacimiento de Cristo, ¿no? Claro, por supuesto. Aquí es el renacimiento de los gemelos mágicos. Claro. Independiente, ¿no? Por supuesto. Ahorita regresamos, vamos a mandar saludos a María Elena, que nos dice que felicidades, que un éxito en el programa. Y, bueno, a todas las personas que nos están escribiendo en el chat, muchísimas gracias. Gracias por sus buenos deseos. Estamos conversando con Víctor Enrique Torres Roldán y el tema de hoy es ciudades estelares. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.